Jesús, el amor de la iglesia Jesús, el amor de la iglesia Jesús, el amor de la iglesia a los años que más a ti las estrellas se ve Bueno, recuerdo todo, absolutamente no, ciertamente hace 19 años llegué a Trujillo porque fui nombrado por su santidad el Papa San Juan Pablo II ahora y bueno, aquí han transcurrido 19 años, el día de hoy hemos conmemorado este acontecimiento con la presencia de fieles sacerdotes, seminaristas Bueno, lo único que puedo hacer es dar gracias a Dios son 19 años de un servicio pastoral a la iglesia, a los fieles, a Trujillo de lo cual estoy realmente muy contento, satisfecho, como siempre he dicho por la gran capacidad de respuesta del pueblo trujillano, de los fieles de Trujillo frente a los pedidos que hemos hecho, frente a los grandes acontecimientos también religiosos que hemos tenido y que seguimos teniendo Bueno, tenemos siempre en perspectiva algunas cosas importantes en poco tiempo, creo que no pasará de un mes o mes y medio vamos a inaugurar, o sea, nosotros fundamos la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI y dentro de un mes y medio vamos a inaugurar el gran centro de posgrado que están casi terminándolo, de hecho, dentro de poco lo vamos a inaugurar Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo ¿En serio?